¡Muy buenas a todos! Soy Nathie y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Loco. Hoy estamos aquí en el casi final de este juego porque vamos a empezar lo que viene siendo la Liga Pokémon. Vale, lo primero deciros que la Liga Pokémon va a estar dividida en dos partes. Una será hoy y la siguiente será mañana mismo, o sea, no vais a tener aquí X días hasta el final de la Liga Pokémon. Y en fin, en fin, he preparado a mi equipo, lo he preparado, he hecho más o menos lo que me dijisteis en los comentarios, lo que me habéis ido diciendo durante el tiempo en el que hemos ido capturando Pokémon y demás. Al final fijaros en que se queda Luca en el equipo. Hola Luca, ¿qué tal tío? Enhorabuena, entraste ayer y hoy ya estás titular de la Liga Pokémon. Bueno, en fin, es lo que tienes en un Swamper, tienes ventaja. Y dejamos a Blastoise, madre mía, me duele un poco la garganta, me cago en la leche y quema el día para que me duela la garganta. Pero no pasa nada, ¿vale? Yo creo que podemos aguantar perfectamente. Por cierto, me he puesto, a ver, me he puesto entre comillas porque es la única ropa que tenía aquí, ¿vale? Me he puesto una camisa, vamos a pasarnos la Liga. Formalitos, ¿vale? La primera vez que me vais a ver... Bueno, en realidad creo que ya hice un episodio alguna vez con camisa, pero da igual, da igual. No fue otra cosa y fue hace muchísimo tiempo, además. Me estoy acordando ahora, creo que fue el enfrentamiento contra Misty. Y nada, lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a enseñar movimientos a nuestros Pokémon. Tengo MT's muy interesantes y debería de ponerme las pilas y enseñárselas. Vale, más cositas. Tenemos a Morillo, Lanzayamas, Triturar, Desarrollo, Furia Dragon. No está muy allá, pero bueno, no pasa nada. Luego está este, superviviente. Este, creo que ya le conocéis de sobra, es Diego. Diego lleva desde el principio de la serie. Es nuestro Pokémon inicial y aquí sigue aguantando el tipo como un campeón, madre mía. Luego tenemos a Edixson. Edixson nueva incorporación al equipo, un Mega Faros. Están todos al nivel 55, porque es más o menos el nivel medio al que están los Pokémon de la liga. Entonces, pues he considerado que 55 está clavadito. Vale, luego tenemos a Royo. Royo, la verdad es que puede darnos un gran espectáculo. Con su espora, come sueños. Creo que le voy a enseñar psíquico, pero no lo sé, madre mía, que se me cae el gamepad. Y tampoco quiero liarla aquí gordísima. Luego tenemos a Megasalamens. Aquí le tenéis, le he evolucionado así directamente, ya lo habréis estado viendo en el layout. ¡Spoiler en el layout! Bueno, no pasa nada, ¿vale? Es lo que hay. Vale, pues tiene garra de dragón, tiene fisura. Le he enseñado vuelo de momento, porque vuelo, pues... A ver, sinceramente, vuelo lo necesitaba en su momento. Lo he necesitado antes para ir a por los caramelos raros. Y he dicho, bueno, pues ya que estoy no voy a sacar a Giel, que está muerto y tal. Y se lo enseño a este, que es dragón volador, así que le viene de perlas. Así que ya está, con vuelo. Y luego tenemos a Luca con unos movimientos de puta mierda, porque son una puta mierda. ¿A quién queremos engañar? Y bueno, ahora les enseñaremos lo que sea necesario. Este episodio serán dos combates. Serán los primeros dos al tomando, que juraría que son Lorelei y... ¿Cómo se llama el otro? ¿Bruno? Bruno es el fuertaco, ¿no? A ver, vale. Pues vamos a ir a la mochila en el tubo de MT y Emeos. Entonces lo abrimos y vamos a empezar por nuestro queridísimo Luca. Así que, Luca, vas a aprender surf, pero ya. Es absolutamente necesario. Claro que quieres aprender surf y te vamos a quitar, que sé, silbato. Silbato me sobra demasiado. Silbato, a ver, que puede estar guay dormir al rival, pero con un Swampert no tiene mucho sentido. De hecho, este solamente va a tener dos movimientos que van a ser clave. Tengo un tóxico también, que podría ser muy interesante. Tengo también que enseñar trueno y... Bueno, a ver, terremoto. Vamos a usarlo también para nuestro queridísimo Luca. Luca, amigo, ya eres un Pokémon mucho más interesante. Ya lo eres y ya lo tienes. Voy a dejar hoja afilada, porque imaginaros que me sacan un Pokémon de estos que dices... Bueno, pues venga. Cosquillas es lo que le voy a quitar. Así que cosquillas fuera. A lo mejor no es la mejor decisión, pero bueno, el otro era fuerza y tampoco puedo quitárselo. Ni aunque quisiera. Vale, vamos a ir con... Tengo Danza Lluvia. Tengo Danza Lluvia. Que creo que se lo voy a enseñar a Edixson. Edixson, con Danza Lluvia más trueno. Puede estar rotísimo, ¿verdad que sí? Aunque bueno, ya tenemos a Rollo, que puede meter ahí el tema de la lluvia. Así que de momento creo que eso no, pero trueno sí que se lo voy a enseñar. Pero vamos, trueno, usar Edixson. Edixson, amigo, va a aprender trueno. ¿Qué te parece? Te voy a quitar... Rencor, rencor me sobra muchísimo. Así que rencor fuera y tienes trueno. Luego tenemos Psíquico, que se lo vamos a enseñar a Rollo. Madre mía, a lo mejor tendría que haber hecho esto fuera de cámara, pero bueno, me gustaría... Me alegro de que lo veáis aún así golpea, ¿eh? O tal vez sea lo más... Ventisca. No me gusta Ventisca. Ventisca a 70 de precisión, aunque sí es cierto que... Bueno, nuestro Salamence, nuestro Mega Salamence, tiene puño y hielo, así que también podría servirnos a las malas. Onda Voltio me viene muy bien también para Edixson, así que Onda Voltio vamos a quitar... Drenadoras, tal vez. Rayo Solar, no sé si tengo algún Pokémon con días soleado. Pero así es que Rayo Solar podría llegar a ser interesante, por eso de que me faltan movimientos de tipo planta. Y a ver, Excavar. Venga, vamos a quitar Excavar, porque Excavar de hecho ya lo tiene... Ya lo tiene nuestro Diego, así que le quitamos Excavar. Y es que Drenadoras, a las malas, pues podría llegar a ser interesante. Un Bombalodo no es un mal movimiento. Quizás Diego le venga bien, pero tampoco os creáis, ¿eh? Tampoco os creáis. Superdiente me puede llegar a ser interesante. Bombalodo tiene... Es que tiene 90, ¿eh? Es que tiene 90. Le voy a quitar Superdiente, ahora mismo ya Superdiente, como bien sabéis, no me vale mucho. Prefiero lo aseguro, ¿eh? En plan, toma un golpe y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? A ver, Morillo, Llamarada, ¿qué os parece? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a quitarle Desarrollo mismamente y con Llamarada yo creo que puede estar muy, muy, pero que muy roto. Vale, luego está Golpe Aéreo, que me da igual, Daño Secreto, no sé qué. Sofoco. Sofoco igual habría sido más interesante que Llamarada. Pues no lo sé, la verdad. Gigadrenado. Gigadrenado podría ser interesante. Y quién podría aprenderlo que nos fuera útil. No lo sé, no lo sé. Quizás a la mitad de la liga Pokémon coja y enseñe algún otro movimiento, quién sabe. Y luego tenemos Tóxico, que Tóxico para algún Pokémon que sea así más defensivo. Lo que pasa es que tampoco os creáis vosotros que... No, no, no voy a enseñárselo a nadie. Sé que es un buen movimiento y que quizás sí que debería enseñárselo a alguien. No, no quiero... Dejo de aprender Tóxico. De hecho... Ideote. Charizard, a ver. Sí, vamos a enseñarle Tóxico y le vamos a quitar Furia Dragón. Lo siento, Charizard, no mereces un ataque de tipo Dragón como Furia Dragón porque ahora mismo Furia Dragón es muy, muy poco interesante. A ver, que nos podrían sacar algún Pokémon control que fuera interesante. Por eso es que tiene pocos PS y mucha defensa o algo así, pero yo creo que eso no va a pasar. Así que, madre mía, qué sed tengo. Tengo que beber algo, joder. Qué mala idea, ¿eh? Vale, vamos a comprar, madre mía, llevo ya 7 minutos de episodio y vamos a comprar un mogollón de restaurar todo. Esto es la liga Pokémon. Aquí puedo comprar en plan... Venga, 25, restaurar todo y a tomar viento. Y ahora, por cierto, voy a conectar lo que vienen siendo los altavoces. Me pongo bajito. En plan, esto es muy digno de ser escuchado. O sea, por mí incluso, aunque vosotros ya lo estéis escuchando igualmente. Pero yo también me lo merezco, joder. Vale, pues ya está. Yo creo que con esto y un bizcocho entramos a lo que viene siendo... He comprado un máximo referente. Me da igual, ¿vale? Le he liado, no me he dado cuenta, ¿vale? No pasa nada. ¿Con quién entramos a la liga? ¿Con quién entramos a la liga? Pues no lo sé. La verdad es que no tengo ni puñetera idea. Vamos a ver quién podría hacer un buen trabajo. De momento, yo creo que Diego quizás o Charizard. Charizard, ¿cómo te ves? A ver, es que tienes lanzallamas. Puede ser muy clave. O con terremoto de este hombrezuelo. Datos. ¿Cómo vamos de defensas además, eh? Defensa especial 129. Hostia, tiene unas buenas defensas. No está nada mal. Y venga, vamos a entrar estrenando a Luka. ¿Qué os parece? Tal cual. Hay con terremoto para todos. Si imagináis, ahora me paso aquí la liga del tirón con terremoto. En fin, estamos dentro. Ya, como podéis comprobar, no hay marcha atrás. En plan, ah, nos hemos quedado aquí. Así que, compañera. Compañera. Vamos a reventarte la cabeza. Vamos, confío en ti, Luka. Primer combate de la liga Pokémon. Estamos, eh. Estamos a lo que estamos. Sí, todos sí. Pues, los movimientos que llenan sean muy potentes. Estos Pokémon estarán a mi merced cuando los congele. ¿Estás segura de eso? Porque yo creo que están randomizados. Pero no me hagas mucho caso. También pueden salir Pokémon de mierda, como bien sabéis. Pero me pueden sacar legendarios y me pueden sacar de todo. ¿Es una broma? ¿Esto es una broma, tío? ¿Really? Pues nada, venga. Sur, primer Pokémon. Bueno, a empezar tranquilitos. Un Metapod. Que, ojo, qué pedazo de Pokémon, eh. Metapod... Que no hace nada. O sea, es que es un Metapod, ¿vale? No pasa nada. Espero que ahora se ponga más... Hola. ¿Qué coño está pasando? What the hell? Bueno, ahora es lo típico que me han sacado dos Pokémon. Así que dices, pero... ¿Qué son los dos Pokémon más débiles del universo? En plan, yo creo que sí. No, no, no me cabe ninguna duda. Venga, Zunkern. Muérete, amigo. Muérete. Del todo. Pim, pam, pum. Ala. Zunkern debilitado. Madre mía, qué mierda de Pokémon. Venga, algo interesante ahora. Un Loudre. Loudre es tipo normal. No tengo ningún movimiento de tipo lucha. Y eso, pues, podría llegar a ser un problema. Vamos a ir con... Temo, venga. Va, así estrenamos... No, no he visto a Temo, el back de Temo, el back sprite. Y ahí está. Oh, pues está muy chulo. A ver, es muy parecido al Salamence, solamente que con las características aquí del Mega. Y... Venga, vamos a ir con Vuelo, por ejemplo. Y Loudre, espero que... Ojo, todavía me puedo entrolear. O sea, mira que ataque. Enfado, enfado es... Mal rollito. Eh, Temo, tío. Temo, primer movimiento que haces... Y me lo fallas. Eh, Temo. Temo. No me falles, eh. Vuelo, para los que no lo sepáis, tiene 90% de precisión telepata. Y eso acierta también cuando estoy volando. Bueno, pues vale, no pasa nada. Vale, el Vuelo, no sé si lo matará. Ahí está. Y me hace telepata otra vez, tío. Inteligencia Artificial, vamos a ver. Quiero una Liga... Restaurar todo. Quiero una Liga Pokémon emocionante, por favor. Si nos importa. Os lo agradecería muchísimo. Vale, así que venga, usamos Vuelo. Esto también puede ser que ahora me salgan todos unos Pokémon de mierda en la Liga con Golpe Crítico. Ahí estamos, Temo. Pero a ver, que nos queda... Que son dos combates, ¿vale? Que todavía me... ¿Qué cojones? ¿Pero qué es esta mierda? ¿Garra Dragón? Madre mía, qué primer combate más fácil. En fin, esto... Mi puta gracia gana si es entero así, eh. Tía, sácame algo decente. Mira, un Venusur, un Mega Venusur. Esto es un Pokémon decente, joder. A ver, ¿quién debería de utilizar? Bueno, vamos a hacer el típico, ¿no? Aquí el Mega Charizard contra... Por cierto, sí, soy consciente de que tengo un equipo rotísimo. A ver, está más o menos al nivel que deberían estar. Pero estamos más o menos por un estilo, ¿vale? Así que venga, usamos Lanzayamas. No sé si lo mataremos. Yo creo que sí, porque a ver... Mega Venusur tampoco tiene una defensa especial que digas... O bueno, o sí, no lo sé. La verdad es que no lo tengo muy claro. Joder, lo hemos dejado ahí al límite. ¿Bloqueo, tío? Pero qué mierda de movimientos son estos. Se recupera. Esto es una valla cidra, me imagino. Típica valla cidra de los gimnasios. Usar, restaurar todo, ¿vale? Pues nada, no pasa nada. Le volveremos a dejar a un PS. O no, quién sabe. Luego está el tema este del Min Damage o Max Damage. Pero bueno, ahí está. Mega Venusur más que debilitado, seguro. La primera parte de la liga... Ahora sí que es un PS. Antes no era un PS. Ahora sí. Vale, ahí está. El lanzallamas lo mata muy fácil, tío. Muy fácil para mí. Vale. Sí, soy consciente también de... Está derrotada, tío. Ya está derrotada. Y es que creo que no me ha tocado. No me ha tocado literalmente. Eres mejor de lo que hubiera pensado. Es que tú eres demasiado mala. Demasiado mala. Vamos a ir con Ericsson, por ejemplo. Vamos a extraer a Ericsson, que tendrá que hacer algo también aquí. En este primer episodio de la liga Pokémon. Por cierto, si para la próxima serie queréis que este tipo de evento, en plan combates importantes y demás, no esté tan randomizado, sino que pida a alguien a totalmente, sin yo saberlo, que me metan Pokémon ahí más fuertes y del palo de lo que hizo Splayon en los gimnasios aquí. Pues si queréis que haga eso, os agradecería que dejarais hoy un buen like. A ver si podemos llegar a 50. Venga, es una liga Pokémon. Yo creo que 50 likes podemos llegar, ¿no? Entre 40 y 100... No, ¿qué cojones? 50. 50 likes. O sea, ¿tú lo estás viendo? Pues dale. Si el vídeo tiene 300 visitas, pues 50 de vosotros le dais a like. No, o sea, muy fácil. Es mucho más fácil de lo que parece. Así que ahora, Bruno. A ver si eres algo mejor que tu compi de abajo, porque de verdad, que me he llevado una decepción muy grande. Un Rápidas. Un Rápidas. Pues yo creo que nos vamos a quedar con este. Tiene 4 Pokémon solo. Yo pensaba que tendría más Onda Voltio. Vamos a ir con Onda Voltio, que además no falla. Mira, me ha hecho doble equipo, así que muy bien hecho el Onda Voltio. Creo que... A ver, no sé si lo mataré, pero bueno. Pero bueno es saber que por lo menos fallar no falla. Así que ahí está el Onda Voltio. No lo mató ni de coña. Otro Onda Voltio. Hoja mágica. Hoja mágica en un Pokémon tipo planta me va a hacer verga. O sea, es que eso no es absolutamente nada de nada. Además no es muy eficaz porque soy tipo eléctrico. Soy eléctrico dragón. Ojo, que es que lo estoy pensando y tengo 3 dragones en el equipo. Así que no sé por qué estoy haciendo todo el rato Onda Voltio. Podría hacer un trueno ahí en planto epic. Así que vale, venga. Media vida ahora. ¿Por qué sí? No, no ha habido suerte de eso. Hidropulso. Bueno, tampoco. Pero tío, no aprenden ataques coherentes con sus tipos. Eso es lo que no me ha gustado demasiado de esta ronda. La verdad es que lo plantearé de otro modo para la siguiente. O sea, sí que me gusta que los Pokémon aprendan ataques más coherentes a su equipo. Ahí está el criticazo de mi queridísimo Erickson. Bienvenido al equipo también. De nuevas. Hola. Ok, Luca. Ah, Luca sigue con el repartir experiencia. Vale, eh, Hitmonlee. ¿Tiene un Hitmonlee? ¿Y tiene un Hitmonlee realmente este hombre, eh? No lo sé. Vosotros diréis. Eh, por cierto, ¿no enseñé a Rollo al final el psíquico? O sí, no lo sé. Creo que sí, así que voy a echarlo. A ver, Rollo. Si no le enseñé el psíquico, le enseñé golpear. Tío, que qué coño. Si lo acabo de hacer, tío. Y se me ha olvidado. Soy un poco lerdis. Ya lo sé. Lo siento. No pasa nada. Ok, Hitmonlee nivel 56. Lo ves, ya tiene un nivel más que yo. Que es lo que os digo. O sea, es la media más o menos. Vale, sí. Efectivamente le enseñé el psíquico. Así que Rollo usa psíquico. Y ese Hitmonlee tiene que ir al suelo o sí o sí. O sea, no me han quitado ni un maldito ps en lo que llevamos de liga. Es que además, no están saliendo Pokémon que yo diga... Joder, vale. Espera, espera. No quiero hablar muy alto. Sí que quiero cambiar de Pokémon. Edixon. A ver, es un Meganfaros, ¿vale? Es igual que mi Edixon. Vamos a ir con Diego. Que creo que tiene Excavar. Lo que pasa es que también es tipo dragón. Igual me la lía por ahí por algún lado. Aunque creo que tiene unos movimientos bastante maluchos. Ok, sigue lloviendo. Bueno, el trueno se lo he enseñado yo. Este no debería tener trueno. Mierda, no, no, no. Quería tener Excavar, joder. No pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Vamos a quitar la mitad de algún crítico. Llanto falso, ¿eso qué hace? Me baja el ataque, ¿verdad? Ah, no. La defensa especial. Espérate tú. Espérate tú que está lloviendo. Si me baja la defensa especial y luego tiene trueno, ya sí que la hemos cagado. Puño Sombra, que es más rápido así. A ver, no, si éramos más rápidos creo. Qué tonto. ¿Deseo? ¿Deseo qué hacía? ¿Deseo es ese ataque que hace que luego se te recuperen los PSs? Porque sí, ¿verdad? Anfaros usó Deseo otra vez, tío. Pero, pero, ¿por qué tenéis movimientos de mierda? ¿Por qué es que son movimientos de mierda? Sí, lo ves, se recuperan los PSs ahora no sé hasta qué punto. Bueno, más o menos, yo creo que sigue siendo muy eficaz el excavar, así que deberíamos de poderle reventar sin ningún tipo de problema, ¿verdad que sí? ¿Le he quitado menos? ¿Le he quitado menos que con Puño Sombra o que con Bomba Lodo? Creo que voy a tirar de Bomba Lodo. No, es... Tío, le doy así a la Z, intento además no pasarlo con la barra espaciadora y no me doy cuenta de lo que hago, así que, ¡por favor! Date cuenta, puto Neid. Bueno, de momento por lo menos han tenido una mega evolución cada uno de los entrenadores y hay... Joder, tío, venga. Me va a usar el restaurar todo, fijo. Voy a tirarle ahí un buen ataque, ya veréis, se va a cagar por la pata para abajo. Venga, sigue lloviendo, ya sé que sigue lloviendo. Luchar, Bomba Lodo y fuera. No, no ha usado el restaurar todo, ¿vale? No, no ha usado el restaurar todo, no tengo que fallar tanto. A ver, ojo, me está resultando demasiado fácil de momento. Beautifly no debería ser problema, ni siquiera... Sí que quiero cambiar de Pokémon. Vamos a tirar de... ¿De quién? Beautifly es tipo bicho volador, así que... Vamos a ir con Morillo. Que le haga ahí un buen... Lanza, ya más, ya me entendéis. Os voy a hacer un Yamalada. Un Yamalada porque soy más chulo que nadie, ¿vale? Lo voy a matar de un Yamalada. Eh, además... Hostia. Es verdad, que estaba lloviendo. Vamos a ir con Lanzallamas. Que es que como falle y encima se ponga... Como se ponga Tontorran, no lo mato ni siquiera. Así que ahí está Lanzallama. La lluvia, tío. Por la lluvia. ¿Danza de espada? ¿Danza de espada? ¿Pero qué clase de liga Pokémon está siendo esto, tío? Si es que se pasa solo. En fin. No pasa nada. Son cosas de los random locks. Podría haber sido muchísimo más difícil. De hecho... De hecho, tenía que haber hablado con Splendor. Pero bueno. Para el siguiente juego, ¿vale? No pasa nada. La verdad es que llevo muchísimo tiempo en esta serie ya. Así que creo que va siendo hora de pensar ya príamente en pasársela y decir... ¿Ha echado guante? Ah, no. Su concentración. Pues nada. Recuerda tu concentración, tío. Hay movimientos de mierda. Me tienen los Pokémon aquí, ¿eh? O sea, yo tengo buenos movimientos porque se los he enseñado de MT. Pero como habéis podido comprobarlo a lo largo de la serie. Los movimientos que iban aprendiendo eran una soberana mierda de Lunatun. Lunatun. Pues vamos con Luca. Con Luca que haga un surf. Ahí. Guay. Y ya está. Venga, Luca. Un Swampert, madre mía. Este fue el primer Pokémon que tuve al 100, ¿vale? Un Swampert. Y la verdad es que estoy encariñado con él y con su surf. Yo, de hecho, dejé a ese Swampert. Y estaba al nivel 100 con disparo de lodo, ¿eh? O sea, ni terremoto ni hostias. Disparo de lodo. Y pistola agua. Y era la polla igualmente, ¿eh? Ese Swampert, vamos. Pasará la historia. Sigue lloviendo, así que... No le he hecho surf. ¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado. A lo mejor es que he retrocedido y no me he dado cuenta. No te me duermas, por favor. Utilizas ahí el surf y no sé si lo matarás o no, pero yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, sí, ahí lo mata. Lo mata. Muy fácil. Muy fácil, gente. Muy, muy fácil. Derrotado el alto mando Bruno y hasta el momento ha sido realmente fácil. Así que, en fin, espero una segunda parte de la liga bastante más emocionante que esta. Yo ya he hecho mi trabajo. Te espero en el próximo desafío. Y nada, segunda parte el próximo día. Llevamos 20 minutos de episodio. Al final nos han dado aquí las subas y ha sido simplemente por eso de que he estado con el tema de los movimientos y demás. Así que, nada, gente. Espero que os haya gustado muchísimo. Dentro de nada, vamos, mañana tenéis el siguiente episodio. Y, venga, un saludo y nos vemos. ¡Adiós!